No hay un modelo de vida Para llegar a la cima Ni hay un punto de partida Para triunfar en la vida Yo estoy feliz a mi modo Navegando como el viento A nadie me convence Andando mi marca al puerto Yo disfruto a mis amigos Compartiendo amaneceres Y a algún lado Quien me imponga Un horario A mis de febrera Quien goza más de la vida Quien tiene el dinero que quiere O aquel que escala montañas Y no disfruta la nieve Quien goza más de la vida Quien pide el dinero que tiene O aquel que escala montañas Y no disfruta la nieve Caminaré por la vida Sin buscar senda segura Sé que la seguridad Tiene un nombre Sepultura Disfrutaré a mi modo Lo dulce y lo amargo Lo dulce y lo amargo Y así aunque pase el retargo Mi nombre Lo diga entiendo Quien goza más de la vida Quien pide el dinero que quiere A aquel que escala montañas Y no disfruta la nieve Quien goza más de la vida Quien pide el dinero que quiere A aquel que escala montañas Y no disfruta la nieve Quien goza más de la vida Quien pide el dinero que quiere A aquel que escala montañas Y no disfruta la nieve Muchísimas gracias Buenas noches Gracias a todos Muchísimas gracias a todos Que me pide el dinero Gira, Jorge Un abrazo Quien goza más de la vida Quien pide el dinero que quiere A aquel que escala montañas Y no disfruta la nieve Quien goza más de la vida Quien pide el dinero que quiere A aquel que escala montañas Y no disfruta la nieve A aquel que escala montañas Ay, babacito ¡Gracias!